bueno muy buenas noches bienvenidos a esta edición de cultura teológica y teología paulina porque aquí hay una especie de fusión entre las dos páginas y hoy tenemos una noche especial una noche espectacular porque vamos a tener un debate acerca del sábado y nos acompaña aquí nuestro queridísimo amigo y hermano y colega jose carlo alpizar valverde pastor bautista pentecostal de costa rica y también nos acompaña nuestro hermano enrique ribas de la iglesia adventista el séptimo día de perú lima así que también le damos la bienvenida vayan prendiendo sus micrófonos y vamos a dar comienzo a los primeros 25 minutos de exposición cada uno va a tener 25 minutos para exponer su posición al respecto y luego vamos a hacer una ronda de preguntas donde luego vamos a ir este charlando y y bueno y conociendo cada uno de las posturas así que el que va a comenzar tiene entonces sus primeros 25 minutos gracias hermano jorge buenas noches con todos los que nos ven bueno agradecer a dios por esta preciosa oportunidad agradecer al pastor jose carlos por su tiempo al hermano jorge también por organizar este este bonito estudio bueno como vimos el tema no vamos a ver y vamos a estudiar si el sábado o el sábado es para los gentiles para ver la palabra del señor pues vamos a a ver algunas cosas primero informarles rápidamente no que este debate no es un tema salvífico se trata de saber si se hace o no se hace si se debe guardar o no pero no tiene nada que ver con nuestra salvación porque nuestra salvación es gratuita según la palabra del señor también entender que somos un pueblo no somos uno solo dios ha hecho un solo pueblo no venimos hablar de religiones de denominaciones sino de gente sincera que busca agradar al señor en base a lo que dice su palabra también pedirle a cada uno de nuestros oyentes que pueda eliminar cualquier tipo de prejuicio o idea preconcebida ya que solamente yo les voy a pedir que me escuchen no con una mente abierta sino con una biblia abierta para que puedan comprobar que todo lo que digo es bíblico y por último es importante tener en cuenta cuál fue la idea original el plan original de dios o la intención original de dios al momento de crear la tierra y por ende también este día sábado así que para poder entender cuál era la intención de nuestro dios vamos a abrir nuestras biblias en el libro de génesis génesis capítulo 2 es el primer libro de la biblia y es interesante notar que cuando dios hace la creación y nos maravilla con el poder de su voz en génesis 1 31 la biblia nos dice y vio dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto es interesante notar que no había cosa más perfecta ni más bonita que la creación en ese momento no había pecado todo estaba en armonía y el señor decía claramente que era bueno en gran manera sin embargo no había terminado allí la creación porque faltaba el séptimo día aparentemente no hizo nada pero dios en realidad hizo muchas cosas en el capítulo 2 en el versículo 2 y 3 leemos lo siguiente y acabó dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo dios al día séptimo acá hay algo interesante en menos de un versículo y medio ya dios nos menciona día séptimo tres veces y para el que estudia su palabra sabe que cuando dios anuncia algo de una manera repetitiva es porque nos dice presta atención nos está señalando que este día séptimo es diferente a de los demás día séptimo día séptimo día séptimo como diría en apocalipsis el profeta juan si tienes oídos oye y sigue diciendo la biblia del versículo 3 y bendijo dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación en estos dos versículos nosotros vamos a encontrar tres palabras interesantes la primera dice que dios reposa que viene justamente el término shabbat muchos muchos me preguntan cómo es posible que dios descanse si dios no se cansa pues shabbat no solamente es descansar también es acabar hacer cesar dejar de hacer algo y precisamente lo que hace dios es justamente eso dejó de hacer algo en el séptimo día adicionalmente a ello podemos ver que dios bendice al séptimo día esta bendición de la palabra vera parac podemos ver que una bendición viene de la palabra bienaventuranza o dichosos en realidad dios crea una bendición ahora muchos me dicen pero ese sábado o ese primer sábado que creó dios no era para dan y eva porque la biblia no dice que ellos lo guardaron y yo siempre les hago esta pregunta si el sábado es una bendición como dice génesis capítulo 2 esa bendición tuvo que ser para alguien para los animales para nada para dan y para eva o para dios definitivamente porque dios no va a crear una bendición para nadie tiene que ser para alguien y la lógica me dice que no puede ser ni para dios ni para los animales esa bendición es para el hombre y aquí vengo con la intención justamente dios tenía la intención de que ese sábado sea para la humanidad un sábado que sea de bienaventuranza para ellos un día que los haga dichosos pero la palabra que más me llama la atención es que dios santifica del hebreo kadash que significa apartar celebrar consagrar algo para dios y la misma biblia nos dice que nosotros también somos pueblo santo pueblo adquirido por dios nación santa es decir dios nos toma y nos separa para él lo mismo pasa con este día de reposo con este sábado porque dios dice que él lo aparta y lo consagra solo y exclusivamente para su uso muchos dicen como sabemos que el sábado el que narra génesis capítulo 2 es el mismo de hoy científicamente se puede comprobar hasta por la biblia podemos comprobar que el ciclo semanal nunca se ha alterado pero la palabra que más me llama la atención aparte de dedicar ese día porque también kadash significa dedicar es la palabra señalar o señal es interesante notar de que esta palabra y lo pueden ustedes comprobar en el strosh la palabra kadosh que es 6-9-4-2 y ustedes van a ver que esas palabritas señalar o señal tienen mucho que ver con el carácter del pueblo de dios y también con el día de dios pero vamos a verlo eso más adelante entonces resolviendo la pregunta y voy a ir de frente como dice el torero de frente al toro Cristo nos habla de la creación y nos da la respuesta el debate es si los gentiles debemos de guardar el sábado ya que solamente el sábado no es para los judíos pero vamos a ver lo que dice el maestro en Marcos capítulo 2 un versículo bastante conocido y vamos a irnos al versículo 27 Marcos capítulo 2 versículo 27 miren lo que dice también les dijo el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo entendemos que día de reposo aquí equivale a sábado pero hay algo interesante que la palabra hombre viene del griego y me van a disculpar mi griego porque no domino el idioma pero según el strosh el 442 es ansropinos que literalmente significa naturaleza humana o humanidad es decir que si nosotros traducimos literalmente este versículo diría de esta forma y también les dijo quien les dijo Jesús el sábado fue hecho para la raza humana o humanidad y no la humanidad o raza humana para el sábado el mismo Jesús y todos los versículos que les voy a mostrar no necesitan interpretación ya que literalmente indica lo que el maestro decía Jesús tenía bien establecido que el día sábado no solamente era para los judíos como muchos hermanos sinceros lo dicen sino que definitivamente Jesús extendía más y lo hacía para la humanidad entera porque el mandamiento dice seis días trabajarás y harás toda tu hora más el séptimo descansarás yo pregunto es que acaso los gentiles no tienen también derecho al descanso ahora se puede descansar cualquier día hasta el momento hemos visto que Dios solamente se ha referido a un día el séptimo vamos a ver cómo lo enfocaba Isaías Isaías capítulo 56 versículo 6 en base a los extranjeros dice lo siguiente y los hijos de los extranjeros ¿no? viene del hebreo nekar que significa gentil o foráneo y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo o sábado para no profanarlo y abracen mi pacto miren la promesa yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos no solamente para los judíos para todos ahora había un requisito tres cosas que tenían que hacer los extranjeros para ser pueblo de Dios o para estar en la casa de oración ¿cuáles eran? número uno en el versículo 6 se encuentra primero para servirle a Jehová segundo para amar su nombre y tercero para guardar el día sábado y si nosotros hacemos un estudio estas tres cosas están íntimamente relacionadas amar a Dios servirle y guardar su día de reposo el día sábado como gentil o extranjero es una manera de cómo nosotros podemos agradar a nuestro Dios es interesante notar de que Dios de alguna u otra forma nos está mostrando que hay un día específico no para solamente los judíos sino para los gentiles también miren lo que dice en el libro de primera de Juan capítulo 5 versículo 2 primera de Juan capítulo 5 versículo 2 antes de poder leer este versículo entendemos que en Éxodo 20 Dios crea las leyes en el monte Sinaí las escribe por primera vez no las crea porque las leyes ya estaban creadas en base a lo que dicen los versículos Salmos 111 versículos 7 y 8 sin embargo cuando Dios crea los mandamientos entre ellos incluido el cuarto mandamiento que es el sábado Juan escribe lo siguiente primera de Juan capítulo 5 versículo 2 primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos es interesante notar que Juan cuando escribe esta carta solamente tenía la Tanaj o en todo caso el Antiguo Testamento la pregunta es a qué mandamientos estaría refiriendo Juan entonces definitivamente a los diez mandamientos y es interesante notar que como les mencionaba antes este no es un tema salvífico sino es un tema para demostrar si amas o no a Dios recuerda lo que dice Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos entonces es muy obvio ahora no solamente tiene que ver con el detalle de amar a Dios miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 14 Apocalipsis capítulo 14 versículos 17 como también mencionaba no venimos a hablar de denominaciones sino de gente sincera que busque a Dios y la palabra del Señor nos enseña que ese pueblo que es multidenominacional que no tiene religiones realmente pero nos da una característica miren lo que dice 14 versículo 17 Apocalipsis 14 versículo 17 perdón Apocalipsis 12 17 Apocalipsis 12 17 dice entonces el dragón se llenó de hielo contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús no solamente es cuestión de fe sino también es cuestión de acción en ellos los mandamientos entre ellos el cuarto está incluido en ese remanente que hará guerra dice Satanás y que está muy airado con ese pueblo ahora en Isaías capítulo 66 conocido como la mini Biblia vamos a ver una visión de Isaías Isaías fue mucho más es por eso que yo les decía que es importante entender la intención de Dios cuál era la intención original de Dios miren lo que dice Isaías 66 versículos 22 y 23 dice lo siguiente porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanece perdón permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí dijo el oráculo de Yahvé es interesante que la invitación nuevamente se extiende a todos no hacen ninguna discriminación en cuanto al sábado en realidad lo que sucede es que a veces nosotros interpretamos mal cuando nos dedicamos solamente a leer y sacamos fuera de contexto los versículos es más muchos dicen que el sábado fue clavado en la cruz yo pregunto que tiene la muerte de Cristo para clavar un mandamiento en la cruz sin embargo el mismo Jesús hace referencia que después de la muerte de él se iba todavía a guardar el sábado solamente para que lo tengan ahí Mateo 24 20 Jesús nos dice cuídense que la huida no sea ni en invierno ni en día sábado años 70 profetizando la destrucción de Jerusalén es decir que ya había muerto Jesús y el sábado todavía se mantenía intacto no sé cuánto me falta hermano no sé si me podrían informar voy siguiendo vas recién 15 minutos 15 minutos perfecto tengo 10 entonces exacto seguimos entonces es interesante notar que ese mandamiento se guía uno de los capítulos también más interesantes es Hechos capítulo 13 vemos a un Pablo que ya había sabido conocido de Jesús y había conocido su muerte pero en Hechos 13 sobre todo los versículos del 40 al 44 vamos a ver que el pueblo de Antoquía que estaba conformado tanto por judíos como por gentiles le pedían a Pablo y a Verdabé por favor reunámonos el próximo sábado y Pablo en ningún momento le dijo no, 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 no los hijos de Dios ahora se reúnen los domingos o en cualquier otro día al contrario Pablo les dijo perfecto vamos a otra vez juntarnos en el día sábado y a las siguientes semanas según la Biblia dicen que casi toda la ciudad estuvo allí para escuchar la predicación de Pablo y de Bernabé que interesante Pablo nunca los corrigió por el contrario Pablo guardaba el sábado cuando él dijo por ejemplo en Romanos 3.31 que la confirmación de la fe es la ley ¿no? si él no hubiera no hubiera guardado el sábado no tengan duda que hubiera muerto o pedreado en ese momento porque existían los famosos judaizantes pero vamos a ver más adelante que Pablo en ningún momento se ha acusado de esto y eso será mostrado más adelante este tema del sábado para los gentiles podemos hacerlo en una semana pero hemos tratado de sintetizar algunos versículos los más claros los más principales y los que no necesitan mayor interpretación cualquier mente incluso la de un niño puede interpretar este versículo ya que es de manera literal pero si me gustaría citar algunas fuentes externas a la Biblia en cuanto a por qué entonces existe este debate ¿por qué? miren lo que dice en la revista The Catholic Record creada escrita en 1923 miren lo que dice la iglesia católica o el catequismo católico el domingo es nuestra marca nuestra marca de autoridad la iglesia católica está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo es prueba positiva del hecho la iglesia católica se atribuye este cambio la iglesia católica dice que es su marca sin embargo si nosotros vamos a Éxodo 31 13 y 14 vamos a ver que la marca del pueblo de Dios no es el domingo sino es el sábado es el día de reposo miren lo que dice esta otra cita para muchos hermanos sinceros protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como día de culto público después de que las iglesias católicas hizo el cambio pero la mente protestante no parece darse cuenta de que en la observación del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la iglesia el Papa revista nuestro visitante domingo del 5 de febrero de 1950 y si nosotros vamos a la historia vean ustedes concilio de Nicea en el año 321 en el 325 ustedes van a darse cuenta que la Biblia ningún ningún cristiano se atrevió a cambiar el sábado por el domingo es más los primeros cristianos guardaban el día de reposo y solamente se tenía costumbre o los que se habían apartado de esa costumbre de guardar el sábado solamente eran los que vivían en Alejandría y en Roma que curioso que en ese entonces el poder político religioso más poderoso era Roma sin embargo en la Biblia nosotros vamos a ver en el Salmo 89 34 que Dios no cambia su pacto entendemos también de que en nuestra Biblia nosotros vamos a ver que nuestros primeros padres Adán y Eva si no hubieran pecado esto no sería un debate nuestro hermano José estaría predicando el sábado nuestro hermano Jorge también porque no hubiera pecado y la intención de Dios en primer lugar era que se guarde el sábado pero aquí entra la confusión porque muchos creen y estipulan que el sábado solamente es uno sin embargo la Biblia nos enseña que hay dos tipos de sábado yo no sé si ustedes muchas veces escucharan la expresión el sábado es para los judíos pues ¿a qué tipo de sábado te refieres? ¿al sábado semanal o moral o al sábado ritual o anual? tendríamos que analizar qué tipo de sábado era para los judíos y qué tipo de sábado era para la humanidad y déjame decirte que el sábado semanal era para nosotros para todo el mundo el sábado ritual si estuvo clavado en la cruz porque tuvo su cumplimiento con la muerte de Cristo y eran siete sábados anuales bueno ya para ir culminando podríamos decir que el séptimo día el día de reposo era una parte importante de la ley de Dios muchos dicen no la ley se dio en el Sinaí por primera vez mentira porque en Éxodo 16 nosotros observamos que Dios ya le estaba hablando a Moisés acerca del sábado podemos ver que en Génesis 16 habrán guardado mandamientos estatutos y leyes y vemos que el sábado estaba en el Génesis entonces era una parte importante de esta ley no solamente porque Dios la habló con sus propios labios sino que también la escribió con su propio dedo como lo vamos a ver más adelante si se permite cuando Jesús comenzó su obra él declaró expresamente que no había venido a abrogar la ley sino a cumplirla eso está en Mateo 5 17 entonces si Dios le escribe con su propio dedo y luego viene reencarnado al mundo ¿ustedes creen que va a romper lo que ha escrito? definitivamente no es por eso que los puso en piedra símbolo de eternidad Ecclesiastes capítulo 12 versículos 13 y 14 nos dice el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del judío ay no me equivoqué discúlpenme es el todo del hombre porque siempre la invitación de Dios fue para que el mundo alcanzara la salvación los judíos lo habían entendido mal es por eso que creían que las bendiciones solamente eran para ellos sin embargo podemos ver que Dios siempre extiende la invitación tanto a gentiles como judíos y como dijimos antes ahora ya no existe un mandamiento exclusivo porque eres de Israel el mandamiento es para ti esos mandamientos exclusivos ya quedaron clavados en la cruz hoy los mandamientos son para todos por igual tanto bendiciones como castigo para ir terminando ya el pastor José Carlos tendrá que demostrar y tendrá que comprobar que nunca fue la intención de Dios de que el sábado se guardara en el Edén o en el Milenio y también tendrá que demostrar que el sábado no fue dado al gentil como una bendición así mismo el pastor tendrá un arduo trabajo para demostrar que si es que este cambio de sábado a cualquier otro día o la anulación se haya concretado según Amos 3.7 la Biblia nos dice que Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus profetas por lo tanto este cambio deberá estar demostrado en la Biblia es decir él tendrá que demostrar que esa profecía se ha cumplido a través de algún anuncio que haya hecho Dios hacia hacia alguno de sus profetas para terminar los primeros padres guardaron el sábado los primeros patriarcas guardaron el sábado los profetas tanto que estudiamos nosotros de todos ellos todos los días que vamos a la iglesia guardaban el sábado los discípulos guardaban el sábado Pablo el apóstol de repente más misionero guardaba el sábado sin lugar a duda la madre de Jesús prefirió guardar el sábado antes de violar el sábado y dejar el cuerpo de su hijo Jesucristo Dios guardó el sábado en Génesis capítulo 2 Jesús guardó el sábado más de 1700 veces oye lo bien Jesús guardó el sábado más de 1700 veces según Lucas 4 16 donde dice que era hábito de Jesús ir todos los sábados a las sinagoas cuando Cristo me pregunte a mí ¿por qué guardaste el sábado? yo le diré porque desde Génesis hasta Apocalipsis todos tus hijos guardaron el sábado ¿qué le preguntarás tú? o ¿qué le dirás tú si Jesús te pregunta a ti ¿por qué no guardaste el sábado? no sé cuánto me queda me cortas si me excedo a esto pero solamente ocho versículos hablan acerca de otro día diferente al sábado que es domingo primer día de la semana nunca vas a encontrar términos como día santo día bendito día de reposo día de reunión jamás nunca vas a encontrar tales términos es más en Corintios 16 Pablo dice que este día es un día para que nosotros podamos hacer nuestras cosas seculares entonces con todo esto mis hermanos espero que nos puedan analizar con una Biblia abierta y que el Espíritu de Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros gracias hermano José y gracias hermano Jorge bueno muy bien perfecto terminó faltaron 10 segundos para que terminara su tiempo así que bueno muchas gracias por tu exposición Enrique y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar al pastor Alpizar Palverde así que le damos lugar para que él pueda comenzar a dar su explicación a su exposición bueno primero que todo quiero dar un profundo agradecimiento a Enrique que ha aceptado este debate yo quiero decir que este es la única persona que aceptó el debate que estamos ofreciendo hoy en Teología Paulina y quisiera mencionar que siempre que hemos comentado temas sobre el Shabbat en la página aparecen muchas personas en contra de nuestras publicaciones hay personas que nos han tratado inclusive de burros paganos de gentilizar al pueblo hay personas que han dicho que los juicios de Dios para la página y las personas que trabajamos en la página van a ser terribles y yo nada más quisiera resaltar que de todas esas personas que tanto comentan en la página solo una persona aceptó el debate entonces yo realmente quiero decir que Enrique muchas gracias de verdad me ha parecido tu exposición una exposición bastante respetuosa y eso me agrada mucho de que precisamente la única persona que aceptó el debate fue una persona respetuosa así que bueno muchas gracias por eso Enrique de verdad bueno muy bien déjenme entrar en materia hay varios argumentos que Enrique ha mencionado y que yo en algún momento me tomaré el punto para mencionar para explicar y sobre todo estos cuatro puntos que él menciona que debería demostrar al final Bien quiero comenzar con los siguientes argumentos bueno uno de los problemas más grandes que tenemos cuando hablamos del tema del Shabbat o hablamos de cualquier tema que tenga que ver con qué deben los gentiles guardar o no este realmente puede solucionarse si nosotros aplicamos cinco principios exegéticos cinco principios exegéticos que yo quiero mencionar en esta noche escúchenme bien lo que les quiero decir cuando nosotros queremos saber si los gentiles debemos guardar Shabbat o no nosotros deberíamos regirnos por estos cinco principios exegéticos que voy a presentar en este momento y que me parece que son de sentido común y que son justos en primer lugar es muy importante que si nosotros queremos como en primer lugar quiero decir que si nosotros queremos demostrar o no que los gentiles deben guardar o no guardar Shabbat la última palabra la debería tener el Nuevo Testamento ¿por qué razón? porque en el Antiguo Testamento no aparecen los gentiles que siguen la fe en Jesús entonces si nosotros queremos realmente saber si los gentiles que siguen la fe en Jesús guardan deberían guardar o no Shabbat debería ser el Nuevo Testamento el que debería dar la última palabra es decir lo que no se puede hacer es que nosotros queramos armar con el Antiguo Testamento una doctrina y extrapolarla en el Nuevo Testamento donde aparecen los gentiles en segundo lugar como segundo principio exegético es muy importante que nosotros entendamos que dentro del Nuevo Testamento dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento al que se le encomendó la conducta de los gentiles es al apóstol Pablo Pablo es el apóstol de los gentiles Pablo dijo soy apóstol de los gentiles os escribo a vosotros gentiles honro mi ministerio Pablo dijo también que él oficiaba como un sumo sacerdote para que la ofrenda de los gentiles fuera agradable entonces nosotros tenemos que entender que aún dentro del Nuevo Testamento fue a Pablo el que se le encomendó la enseñanza de los gentiles en tercer lugar vean que importante esto dentro de los tres escritos del apóstol Pablo o catorce incluyendo hebreos no es el tema del debate del día de hoy es muy importante que nosotros entendamos que la epístola a los romanos es el escrito más sistemático de Pablo de todo lo que Pablo escribió las doctrinas más fundamentales de Pablo y de la forma en que mejor lo sistematizó fue en romanos entonces que es lo que estoy queriendo decir que para poder interpretar bien a Pablo y sus trece cartas o catorce es muy importante que dominemos la doctrina de romanos porque esa va a ser una buena guía para poder entender aquellos pasajes que son difíciles de entender en lo que Pablo escribió número cuatro si nosotros queremos hablar de una doctrina apostólica perdón si nosotros queremos decir si los gentiles deben guardar Shabbat o no es muy importante que la doctrina que enseñemos sea apostólica es decir nosotros no podemos pretender no podemos pretender imponer algo en la conducta de los gentiles si esta doctrina no es apostólica y número cinco número cinco es importante como quinto principio exegetico es muy importante que nosotros entendamos que un discurso teológico extenso tiene mucho más mucho más peso que pasajes aislados esto lo digo precisamente porque en la biblia nosotros encontramos teologías claramente bien desarrolladas de Pablo como por ejemplo la doctrina de la justificación la santificación la reconciliación etcétera etcétera donde encontramos páginas enteras de Pablo hablando sobre este tema entonces siempre estas doctrinas explícitas y bien desarrolladas a manera de tratado teológico van a tener mucho más peso que un pasaje único aislado que muchas veces partimos de que son pasajes sacados de contexto ¿por qué estoy diciendo todo esto? y lo quiero decir con mucho respeto porque todos los que han escuchado la exposición de nuestro hermano Enrique notarán que todo lo que nuestro hermano Enrique enseñó Pablo no lo dijo en ningún momento o sea nosotros no encontramos en el apóstol de los gentiles una enseñanza sistemática donde él defienda que los gentiles deben de guardar Shabbat eso no aparece en el Nuevo Testamento y si así fuera es tan simple como simplemente ir y decir bueno aquí Pablo mencionó exhaustivamente este tema pero no lo encontramos entonces aunque la la doctrina que Enrique ha armado en este momento tiene cierta lógica y cierta sistematización lo que es importante que nosotros entendamos es que todo lo que Enrique nos ha dicho no es apostólico y lo digo con respeto con mucho respeto porque por ejemplo Enrique nos empezó a mencionar que Dios tenía un plan y era entregar el Shabbat a toda la humanidad y él empieza a explicar que Dios bendijo el séptimo día y que lo santificó y que precisamente esto era porque el deseo de Dios es de que el ser humano disfrutara del Shabbat pero la pregunta que hay que hacerse es cuando Pablo explicó esto nunca también es muy importante que nosotros entendamos por ejemplo otras doctrinas por ejemplo lo que Enrique nos ha dicho que el Shabbat se está guardando desde el Edén y que se seguirá guardando en el milenio ahora voy a hacer unos comentarios con respecto a los pasajes que Enrique mencionó esta doctrina de que el Shabbat se guarda de Edén a Edén es una enseñanza muy 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 típica de la iglesia adventista del séptimo día pero esta doctrina de que el Shabbat viene de Edén a Edén Pablo no escribió acerca de esto Pablo no nos explicó que este fuera el propósito de Dios Pablo no nos explicó que el Shabbat viene de Edén a Edén yo no encuentro nada en los tres escritos del apóstol de los gentiles desarrollando una forma de pensamiento como la que ha desarrollado hoy Enrique es muy muy importante que nosotros entendamos y voy a partir de Pablo voy a partir de Pablo porque los gentiles no podemos guardar Shabbat voy a dejarlo bastante bastante claro bien en primer lugar nosotros los gentiles no podemos guardar Shabbat porque cuando guardar Shabbat ¿qué significa eso? guardar Shabbat tiene una serie de connotaciones ¿qué es lo que estoy queriendo decir? hay una serie de mandamientos que están relacionados con el Shabbat el Shabbat hay que saber guardarlo por ejemplo en la ley en la Torah cuando nosotros empezamos a a ver las instrucciones que Moisés le da a la nación de Israel para guardar Shabbat por ejemplo se dice que no se debe prender fuego en Shabbat también se enseña por ejemplo que para guardar Shabbat hay que trabajar el doble el sexto día para que no quede trabajo para el séptimo día recordemos que Dios le empezó a decir a Israel que recogieran el doble del maná que caía del desierto para que en el séptimo día no comieran el Shabbat también es interesante que la Biblia enseña que en el día de Shabbat había que ofrecer doble cantidad de sacrificios con relación al sacrificio anual perdón diario de la nación de Israel todos los días se ofrecía se ofrecía un sacrificio en la mañana y en la tarde la Torah empieza a explicar que para el Shabbat es diferente es el doble también el Shabbat la Torah dice que el Shabbat cualquiera que quebrante el Shabbat debe morir también entonces lo que estoy queriendo decir es que guardar Shabbat no es simplemente decir que se va a guardar sino que hay que saber cómo guardarlo hay que saber cómo reposar y toda esa cantidad de instrucciones se encuentran en la Torah Moisés las explicó entonces por esta razón por esta razón de que el Shabbat no se guarda sino más sino que hay por lo menos 10 mandamientos relacionados con este tema de cómo guardar el Shabbat es imposible que los gentiles puedan guardar Shabbat porque estaría en contra de una doctrina apostólica y cuál es esta doctrina apostólica la doctrina de la dispensación de la ignorancia que el apóstol Pablo nos enseñó quiero que por favor vayan conmigo a Hechos capítulo número 17 Hechos capítulo número 17 vean ustedes que para tratar de enseñar el tema voy a exponer una doctrina apostólica y voy a demostrar cómo está en conflicto con todo lo que lo que se plantea con respecto al Shabbat cuando Pablo le predicó a los atenienses que eran gentiles Pablo dijo lo siguiente en Hechos capítulo número 17 versículo 29 Pablo dijo siendo pues linaje de Dios no debemos suponer que la divinidad la divinidad es semejante a oro plata o piedra o escultura de arte de imaginación de hombres pues bien Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia los tiempos de ignorancia ahora manda todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia por medio del varón al que designó ¿qué está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo a los atenienses que ellos vivieron en ignorancia pero que Dios pasó por alto esos tiempos de ignorancia entonces Pablo fue contundente en la doctrina de la dispensación de ignorancia de los gentiles esta doctrina queda clarísima y vean ustedes que estoy siendo fiel a los principios exegéticos que he propuesto de que Romano sea la base estos principios esto queda totalmente claro cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 2 y capítulo 3 voy a explicar por qué en la iglesia de los romanos Pablo les está les está presentando el evangelio tanto a gentiles como a judíos en el capítulo número 1 Pablo le está hablando a los gentiles ¿cómo sabemos que Pablo le está hablando a los gentiles? porque en el versículo 5 de Romanos 1 5 Pablo dice por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre entre los cuales también sois vosotros cuando nosotros leemos el capítulo número 2 Pablo empieza a hablar a los judíos porque Pablo en el capítulo 2 versículo 17 dice pero si tú eres judío y te apoyas en la ley y te jactas en Dios ven que Pablo le está hablando en el capítulo 2 de Romanos le está hablando a los judíos Pablo ¿qué está haciendo Pablo en el capítulo 1 y el capítulo 2 está presentando el evangelio y él está enseñando a manera de conclusión Romanos 3 9 que tanto gentiles como judíos están bajo pecado entonces Pablo dice en el 3 9 entonces ¿qué? somos mejores en ninguna manera pues tanto los judíos como griegos se nos acusó de antemano de estar todos bajo pecado en Romanos capítulo número 1 Pablo no tenía la ley de Moisés para acusar a los gentiles de que estaban bajo pecado entonces ¿qué utilizó Pablo? Pablo utilizó el testimonio de la creación Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 19 dice que que lo visible de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en la creación de modo que nadie tiene excusa pero cuando Pablo le predica a los judíos en Romanos capítulo 2 Pablo les señala que han violado la ley ¿qué es lo que estoy queriendo decir? noten esto Pablo reconoce en el capítulo número de Romanos que no hay ley mosaica que él pueda decirle a los gentiles que han quebrantado por eso él apela ustedes quebrantaron el testimonio de la creación entonces vean ustedes que la doctrina de la ignorancia de los gentiles es bastante sólida en todos Romanos capítulo número 1 entonces vuelvo a repetir no se puede decir que los gentiles guardaban Shabbat desde siempre porque entonces estaríamos enseñando que los gentiles sí tenían conocimiento porque Shabbat porque Shabbat es un mandamiento que requiere el conocimiento de otros mandamientos entonces resulta que aquí estamos enseñando ahora que los gentiles conocen cosas saben por qué hay que guardar Shabbat por ejemplo cuando nosotros leemos en Deuteronomio y en Éxodo cuando Dios le empieza a decir a Israel que guarde Shabbat ¿por qué Dios les dice que guarde Shabbat? les empieza a explicar porque en él él en seis días creó los cielos y la tierra y que en el séptimo descansó y les empieza a dar la razón también Dios les empieza a decir en el libro de Deuteronomio que guardarán el Shabbat para que recuerden que él les dio descanso de la tierra de Egipto entonces vean ustedes que cuando Israel recibió las instrucciones del Shabbat hubo que explicarle por qué había que guardarlo cuáles eran los propósitos de guardarlo y hubo que explicarle cómo debía guardarse pero cómo podían saber esto los gentiles si los gentiles viven en ignorancia según la doctrina de la dispensación de la ignorancia de Pablo ahora yo quiero hacer una aclaración más es muy importante que nosotros aclaremos que los gentiles nunca han guardado Shabbat desde el Edén por la siguiente razón voy a explicar por qué ahora nuestro hermano Enrique mencionó precisamente Génesis 2.4 y es un pasaje muy utilizado por los adventistas donde dice la Biblia que leo Génesis 2.1 en adelante y en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho y bendijo Elohim al séptimo día y lo santificó porque en él reposó Elohim de toda la labor de rehacer lo que había creado ahora nuestro hermano Enrique mencionó en la parte final de su cierre de que Dios guardó el Shabbat y yo quiero hacer aquí una aclaración Dios no guardó el Shabbat porque para guardar Shabbat primero necesitaba ser santificado para después guardarse pero Dios primero pongan atención al orden de las palabras Dios primero descansó y después lo santificó Dios no lo guardó porque hubiera sido en este orden Dios lo santifica y entonces como está santificado Dios lo guarda pero no fue así Dios primero reposó y después lo santificó entonces no es correcto decir que Dios guardó el Shabbat porque no había algo que él tuviera que guardar pero yo quiero hacer esta aclaración y en esto quiero ser muy enfático porque esta doctrina de que el Shabbat fue entregado desde el Edén basándose en este pasaje es un error bueno es un error precisamente porque contradice la doctrina de la ignorancia de Pablo pero también lo que nosotros encontramos aquí en Génesis capítulo 2 versículo del 1 al 4 apunten por favor es una distorsión de la cronología narrativa ¿qué significa eso? en la Biblia hay muchas distorsiones de la cronología narrativa ¿qué significa eso? es cuando el autor toma elementos del futuro y los lleva al pasado o toma elementos del pasado y los lleva a su presente eso pasa mucho en la Biblia por ejemplo voy a leer rápidamente Mateo 10 4 para darles un ejemplo de una distorsión de la cronología narrativa en Mateo capítulo 10 versículo 4 dice así Simón el cananita está hablando de cuando Jesús escogió a sus 12 y Judas Iscariote el que también lo traicionó pero resulta que Jesús Judas no traicionó a Jesús en el momento en que lo llamó fue hasta el final de su ministerio entonces aquí el autor está tomando un elemento del futuro y lo está plasmando en su presente narrativo es lo mismo lo que pasa en Génesis capítulo 2 versículo 4 cuando la Biblia dice que Dios santificó el séptimo día es una distorsión de la cronología narrativa Dios va a santificar el Shabbat para la nación de Israel en el desierto no en el Sinaí porque nunca dije que fuera en el Sinaí y hay algunas cosas de las que ahora voy a hacer algunas aclaraciones nunca he dicho que Dios Dios santificó el domingo como el día de adoración nunca he dicho eso no es un argumento mío tampoco he dicho que sea la señal de los cristianos nunca he dicho eso pero lo que sí estoy dejando bien claro es que hay pasajes bien claros en donde Dios le entregó a la nación el Shabbat a la nación de Israel en el desierto y ahí fue cuando lo santificó y entonces Moisés cuando escribió Génesis gracias Jorge Moisés cinco minutos ¿verdad? ok entonces Moisés cuando escribe el Génesis ese elemento del futuro Dios va a santificar Shabbat en el desierto Moisés lo puso en ese pasado narrativo ¿y cómo lo demuestro? bueno es que vean por favor rápidamente porque me queda muy poco tiempo lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 20 Ezequiel capítulo 20 versículo 10 vamos a ver que toda la doctrina del Antiguo Testamento toda la doctrina del Antiguo Testamento dice que Israel conoció y recibió Shabbat en el desierto dice la Biblia así Ezequiel capítulo 20 versículo 10 dice los saqué pues de Egipto y los llevé al desierto y les di mis estatutos les di mis estatutos entre ellos los mandamientos que dicen cómo guardar Shabbat les hice conocer mis preceptos los cuales dan vida al hombre y dan vida al hombre que los cumple les di también mis sábados como señal recíproca para que supieran que yo soy Yahvé el que los santifica esta palabra hebrea Ot en el hebreo Aleph Vav Taf Ot significa una señal entre dos ¿quiénes son esos dos? Israel y Dios Nehemias capítulo 9 Nehemias capítulo 9 versículo 12 vuelve a enseñar lo mismo Nehemias capítulo 9 versículo 12 vuelve a decir lo mismo dice de día los guiastes como columna de nube y de noche como columna de fuego para alumbrarles el camino por donde debían ir después descendiste sobre el Sinaí y les hablaste con ellos desde los cielos y les diste preceptos justos y leyes verdaderas estatutos y mandamientos buenos y les diste a conocer tu santo Shabbat ok y para terminar espero que me dé tiempo el último pasaje rápidamente en Éxodo capítulo número 31 está claro que el Shabbat es un pacto eterno para Israel porque ahora nuestro hermano Enrique y lo digo con mucho amor nos hablaba de ejemplos de Pablo guardando Shabbat y de Jesús que guardó Shabbat sí pero es que nunca ha dicho que el Señor anuló el Shabbat en la cruz porque el Shabbat es una señal eterna hermano Enrique entre Dios e Israel pero no entre Dios y los gentiles porque Éxodo 31 16 dice los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat a fin de celebrar el Shabbat por sus generaciones por pacto perpetuo por eso es que encuentras a Pablo celebrando Shabbat en Hechos porque él es judío mesiánico es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre termino aquí porque no quiero pasarme ¿cuánto tengo? ya me pasé te quedan dos minutos todavía si quieres aprovecharlo perfecto entonces dice es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra más en el séptimo día cesó y reposó entonces dice claramente es una señal entre yo y los hijos de Israel entonces si nosotros enseñamos que Shabbat lo guardan desde siempre entonces no es verdad lo que Moisés dijo ya no el Shabbat no es una señal entre Israel y Dios porque en realidad es de todo el mundo pero finalmente quiero mencionar tres cosas quiero mencionar tres cosas número uno no hubo un solo pasaje que nuestro hermano Enrique nos pudo mencionar de un gentil en el nuevo pacto guardando Shabbat no hubo uno solo todos los ejemplos que dio fue de judíos mesiánicos María es judía mesiánica también número dos nuestro hermano Enrique mencionó Isaías 56 6 cuando dice que los gentiles guardarán Shabbat que los gentiles que guarden su pacto y Shabbat Dios los bendecirá por supuesto porque en el antiguo testamento existe lo que se llama un judío prosélito y era que perdón si un judío prosélito un judío prosélito eran gentiles que se podían convertir al judaísmo y había bendición para ellos a eso es lo que se refiere Isaías 56 y el pasaje que mencionó finalmente Enrique de Isaías 66 del 22 al 23 cuando dice que vendrán de Shabbat en Shabbat vendrán de sábado en sábado a adorar ahí la palabra hebrea que está ahí es medey que también se puede traducir de la siguiente manera vendrán siempre a adorar eso es como que yo trabaje los siete días de la semana y diga yo trabajo de lunes a lunes no se está diciendo que se va a ir a adorar todos los sábados se está diciendo que de sábado a sábado se va a adorar perfecto ¿se me escucha bien? sí mientras los escucho acá me tomo un mate hay mucha gente conectada la verdad que hay hay una cantidad muy grande de gente a mí se me apagó el celular cerca de más de ciento cincuenta personas aproximadamente así que están teniendo una audiencia espectacular están muy buenas las exposiciones le damos gracias a cada uno al pastor José Carlos a Enrique también un joven muy valiente que aceptó el desafío del pastor así que agradecemos por su valentía ¿no? bueno ahora vamos a hacer una sección de tres preguntas donde cada uno va a tener un minuto para hacer la pregunta que quizás es mucho un minuto pero bueno y luego va a haber una respuesta de dos minutos y un minuto de contrarrespuesta así que va a comenzar nuestro hermano Enrique con la primera pregunta bueno gracias bueno la primera pregunta en base a lo que el hermano el pastor hablaba acerca de Paulo ¿no? yo le la primera pregunta sería ¿no? y si Pablo en este caso no enseñaba a guardar el sábado ni tampoco lo guardaba ¿por qué en toda la Biblia no se encuentra alguna acusación de los judaizantes hacia Pablo de no enseñar esta práctica? gracias muy bien bien es que a Paulo no lo pueden acusar de no de no de no guardar Shabbat porque Paulo guardaba Shabbat y es precisamente porque él es judío mesiánico en Hechos de los Apóstoles encontramos que Paulo guarda Shabbat y no solo Shabbat Paulo también guarda las fiestas por ejemplo en Hechos capítulo número 2 nosotros encontramos que los cristianos primitivos que eran al principio judíos están guardando la fiesta de Shavuot la fiesta de Pentecostés y eso aparece a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles lo que yo sí quiero decir hermano Enrique es que hay una mala exposición que ha ocurrido en mucho tiempo con respecto al tema del Shabbat y uno de ellos es sugerir que el Shabbat se terminó en la cruz nunca ha dicho eso nunca y sé que muchos hermanos han dicho eso cuando defienden el tema del Shabbat y no es mi posición como he dicho anteriormente el Shabbat es un pacto eterno pero entre Dios e Israel y es por eso que los judaizantes no se lo pueden achacar porque él porque Pablo como judío mesiánico que era guardó votos guardó las fiestas guardó Shabbat y nunca hubo problema con Pablo en esto muy bien tenías tiempo todavía pero bueno ya terminaste la respuesta José Carlos muy bien ahora tenemos la pregunta de José Carlos a nuestro hermano Enrique sí Enrique yo quisiera hacerte esta pregunta ¿por qué qué pasaje qué pasaje contundente de antes de Israel en el desierto que nosotros no tengamos que inferir podemos encontrar donde veamos a alguien guardando Shabbat antes del Sinaí como por ejemplo a Enoch Moisés Noé el mismo Adán ¿dónde hay un pasaje literal que encontremos a estas personas guardando Shabbat? ¿por qué sólo aparece Israel guardando Shabbat hasta después del Sinaí? ¿por qué no encontrar a Abraham o a Noé o a Enoch guardando Shabbat? ¿cómo respondes a esto? Bien si entendemos por Sinaí supongo que se refiere a la propagación de los 10 mandamientos ¿correcto? en el monte pero la respuesta incluso usted la dio porque nosotros vemos en Éxodo 16 que Dios le habla acerca del sábado a Moisés y usted cita mismo el ejemplo del maná la pregunta sería ¿quién le dijo a Moisés y al pueblo acerca de este mandamiento que tenían que observarse adicionalmente a ello en Génesis 16 yo expuse que Adán guardaba sus estatutos mandamientos y leyes y también expuse en Génesis capítulo 2 y Marcos capítulo 2 también que el sábado había sido para la humanidad el detalle es si Enoch Elías y todos ellos o los los que vivieron antes del Sinaí mejor dicho eran de la raza humana es decir hay versículos contundentes y principios bíblicos que nos demuestran que el sábado estaba manifestado y es como por ejemplo la ley que se le dio de alimentación ¿quién le dijo a Noé que tenía que guardar en el arca siete parejas de animales limpios y dos de no limpios? ¿quién le dijo eso si eso aparece todavía en Levítico? entonces entendemos que Dios se los había comunicado y que por principio nosotros podemos entender que es así gracias Enrique bueno yo quisiera decir que tienes razón me refería a Israel en el desierto no en el Sinaí disculpa pero yo quiero hacerte una observación mira cuando la Biblia dice hermano que Noé separó animales puros e impuros y eso lo dice Levítico y también cuando dice la Biblia que por ejemplo Noé fue pregonero de justicia ¿verdad? ¿cómo puede haber justicia si no hay una ley? dirían muchos o cuando la Biblia dice que Abraham guardó sus mandamientos o el mismo Adán como tú dices se está refiriendo a la doctrina hermano Enrique de Paulo en Romanos capítulo 2 que se llama la ley de la conciencia ¿ok? Perdón ¿qué pasó? Es que estoy en mi minuto de Exacto Exacto Ahora le voy a dar a Enrique la posibilidad Terminalo Perdón Quisiera aclarar Enrique es que recordate que acordamos un minuto de réplica Claro No se me dio ese espacio y de frente pasó a su pregunta Es cierto Disculpame ahora te doy en la réplica te doy dos minutos a vos Enrique Es cierto Disculpa Enrique Disculpa Entonces se refiere a la ley de la conciencia y te voy a decir cómo sabía Noé que eran los alimentos puros e impuros Es porque tienes que entender Enrique que la idea de la pureza y de la abominación no es solamente de Israel ya la tenían otros pueblos Por ejemplo cuando tú lees en el libro de Génesis que José Ok Pido disculpa que se me pasó ahí la réplica de nuestro hermano así que le damos dos minutos a él a partir de ahora Para la pregunta anterior ¿verdad? Sí Yo le había preguntado a un hermano en este caso sabemos que Pablo era judío guardado el sábado pero como él fue enviado a los gentiles él tenía que también enseñar acerca de un día de reposo En este caso en el caso de que Pablo haya enseñado a los gentiles a que el sábado ya no ya no era para ellos solamente para para los judíos a los que quería refutarles yo le pedí una cita una cita bíblica en donde dijera eso pero el hermano no me supo responder y es porque simplemente él no solamente guardaba el sábado sino que también lo enseñaba y tanto judíos y los judaizantes más que todos eran aquellos que siempre estaban buscando cómo apuñalar no encontraba ningún motivo en Pablo porque Pablo estaba basándose en las escrituras imagínense un Pablo predicando y diciendo guarden el sábado pero ustedes no porque son gentiles en Romanos 3.31 yo hice la cita hubiera muerto apedreado por los judaizantes te queda un minuto para de tu réplica si querés agregar algo más y claro entonces vemos que por ejemplo Jesús Jesús guardó el sábado más de 1700 veces pero no solamente porque era judío sino porque dejaba como ejemplo tenemos que entender que Dios no nos manda nunca algo que él no haya hecho antes y aprovechando este tiempo de repente para poder aclarar algunas cosas en ningún momento dije yo que el sábado era para los gentiles desde siempre esa no es la idea que yo transmití pero si estaban invitados a guardar ¿por qué? porque y en el Nuevo Testamento lo podemos observar simplemente porque nosotros somos ese olivo que ha sido injertado en el olivo silvestre por lo tanto al ser adoptados en el mismo pueblo de Israel obviamente pues tenemos que también bueno a ver sería la tercera pregunta ¿verdad? vamos por la segunda apenas ¿verdad? la segunda sí ah perdón sí 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 la segunda perdón yo pregunté le toca o yo pregunto si te toca perfecto bien vuelvo con la siguiente pregunta si en este caso el día sábado era por así decirlo un debate en los tiempos de la iglesia primitiva y existía esto judíos guardaban sábado gentiles no ¿por qué? y el pastor me puede responder ¿por qué? o si tiene algún registro bíblico en donde indique que hay al menos una disputa entre judíos y gentiles por ese día y basados en hechos capítulo 13 del 40 del 40 al 44 bueno con mucho gusto como yo mencioné ya la biblia deja clara muy claro en nemias capítulo número 9 y ese es aquí el capítulo número 20 que Israel recibió la ley y el sábado en el desierto el shabbat es una cuestión solamente de la Torah y voy a decir por eso porque nadie puede guardar el sábado sin la Torah no sabe cómo entonces cuando nosotros lo que quiero decir es que el shabbat es un asunto meramente de la Torah no es antes de la Torah entonces en Hebreos capítulo 14 y capítulo 15 se discutió y aquí te respondo la primera pregunta que también me hiciste es de qué debían guardar los gentiles de la Torah o no y en Hechos capítulo 14 y capítulo número 15 los apóstoles acordaron que los gentiles no estaban obligados a guardar los 613 mandamientos de la Torah no estaban obligados entonces eso es muy importante que entendamos que eso incluye el shabbat entonces ahí se deja claramente que los gentiles deben guardar guardarse de la inmoralidad sexual de la idolatría deben guardarse del comer carne de ahogado y carne con sangre pero no mencionaron nunca nada referente al shabbat y el shabbat es un tema de la Torah me toca el minuto ¿verdad? un minuto de de réplica perfecto en Hechos 15 primero entender que el concilio en los concilios se tocan los puntos controversiales no los puntos claros número 2 el hecho de que no hayan mencionado el sábado también no mencionan honrar a tus padres o en todo caso no tendrás otras imágenes es decir hay muchos mandamientos que no se mencionan es por eso que no lo debemos de guardar en un concilio solamente se tocan puntos controversiales los puntos claros no se tocan es interesante también que el pastor menciona de que solamente hay que tocar lectura del nuevo testamento sin embargo él necesita el antiguo testamento para de alguna manera sustentar sus respuestas y es por eso que la biblia según Timoteo dice que toda la palabra es inspirada es decir necesitamos toda la biblia para que nosotros podamos defender nuestras creencias si me quedo 10 segundos la torá la ley fue desde siempre salmos 111 versículo 7 y 8 afirmados eternamente y para siempre lo eterno no tiene creación listo un minuto de réplica para al pizar no 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 tengo un minuto de réplica lo acabo de usar ah perdón 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 vamos por la tercera pregunta una pregunta exacto la tercera pregunta muy bien bien este enrique una pregunta cuando Pablo fue contundente que los gentiles en hechos capítulo 17 estaban en ignorancia y cuando Pablo en romanos capítulo 1 enseña que los gentiles son culpables por ignorar la el testimonio de la creación porque no hay una ley mosaica que exigirles el mismo Pablo dice en romanos capítulo 2 que cuando los gentiles que no tienen ley hacen cosas de la ley ¿cómo concilias este asunto? ¿cómo concilias que Pablo dice que no tenían ley pero tú dices que la ley desde siempre está? bien si hablamos acerca de los gentiles es muy sencilla la respuesta porque si bien es cierto la ley estaba dada e invitada también para los gentiles recordemos de que Pablo era aquel que tenía que hacer conocer la ley sin embargo había muchos gentiles por ejemplo los griegos o los de Atenas que no tenían ni la más mínima idea de quién era Dios entonces es a esa gente que se refiere Pablo cuando dice que vivían en ignorancia vemos también por ejemplo en otros libros en Romanos en Gálatas justamente que hablan de esa ignorancia pero si nosotros analizamos la palabra del Señor vamos a ver que el pueblo de Israel se perdió justamente por la ignorancia o por causa de conocimiento la ignorancia no es un motivo o no es una razón para no guardarlo es por eso nuestra misión de poder dar la luz y esa verdad a la gente por eso les mencionaba yo que en Hechos 13 y esto es un versículo básico dicen que los gentiles no guardaban el sábado pero en Hechos 13 claramente el versículo 44 y 45 muestran tanto a gentiles a gentiles como a judíos guardando el sábado entonces creo que allí está más que literal habían dos grupos judíos y gentiles y todos ellos se juntaron el día sábado para escuchar la predicación de Pablo y de Bernabé así que decir que habían porque los gentiles eran ignorantes no porque habían gentiles que habían escuchado ya la predicación y ellos se reunían todos los sábados es por eso que no había debate no había en la Biblia nunca vamos a registrar una pelea entre judíos y gentiles por el día de reposo todos estaban de acuerdo en que el único día de reposo era el sábado te quedan 20 segundos si quieres aprovecharlo le leo el versículo dice ¿no? y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad es decir Antioquía para oír la palabra del Señor toda la ciudad judíos y gentiles en Antioquía se le conocían como cristiano por primera vez gracias ok bueno muy bien este pasaje no aplica por una cuestión de ¿se escucha? ok este pasaje no aplica Enrique por una cuestión de sentido común si aquí los gentiles aparecen guardando Shabbat es porque entonces estos gentiles o una de dos o estos gentiles son judíos mesiánicos o estos gentiles como yo yo puedo ir a cualquier lugar en sábado sin ningún impedimento pero yo si quiero hacer claro esto quiero dejar claro esto no puede ser la ley Enrique desde siempre porque precisamente los salmos dicen lo contrario salmos 147 versículo 19 dice manifestó sus palabras a Jacob sus decretos y mandatos a Israel con ninguna nación hizo así ni les dio a conocer sus mandatos aleluya con ninguna nación hizo así dice ahora estos gentiles que están aquí en Hechos capítulo 13 que dices tú que se congregó toda la ciudad la pregunta es ¿y por qué esos gentiles están ahí? porque están guardando Shabbat la pregunta es ¿cómo? no lo saben no saben cómo guardarlo y la única forma en que lo pudieran haber guardado es que serían judíos prosélitos gentiles convertidos al judaísmo vos mismo dijiste que Pablo tenía que enseñarle a los gentiles que es guardar muy bien ¿se me escucha? sí quedaría entonces los dos minutos para finalizar claro soy yo primero el cierre perdón disculpe hermano eran dos o tres preguntas eran tres tres vamos dos creo ¿no hermano José? o vamos tres ya no tengo que tres pero no tengo problema otra pregunta si quieres bueno yo he hecho dos si no me equivoco haz la tercera no importa bien aquí utilizando la lógica es interesante porque usted menciona justamente sentido común y suposiciones vamos a utilizar la lógica y mi pregunta es la siguiente supongamos que es como usted enseña respecto a que no debemos observar los días yo estoy seguro que observando el sábado no cometo ningún pecado ¿verdad? y usted al no observarlo según lo que usted enseña pues no ofende o no altera y estamos bien los dos a cuentas es decir cuando Cristo venga a nosotros de ninguno de los dos vamos a estar mal si no vamos a estar bien pero es en el caso de que usted enseña pero si es como yo lo enseño yo no pierdo nada y usted pierde todo la desobediencia y aquí viene mi pregunta ¿no cree que esta por simple lógica observar el sábado es lo más correcto? ¿o se arriesgaría usted justamente a no pensar como la lógica que le mencioné anteriormente? bien con mucho gusto te respondo tú mencionaste algunos pasajes que dicen guardar mis mandamientos ¿verdad? los que me aman son los que guardan mis mandamientos pero es que nosotros tenemos que entender Enrique que hay mandamientos específicos para Israel hubieron mandamientos inclusive específicos para Abraham sal de tu tierra y de tu parentela ese es un mandamiento específico para Abraham hay mandamientos específicos para Noé construye un arca y esos mandamientos no se podría decir que yo no amo a Dios porque no los guardo porque fueron mandamientos específicos para personas específicas o pueblos específicos y lo que no has creo que aún no sé si tal vez no he logrado ser contundente es que en Éxodo está claro que eso entre Israel y Dios es muy importante que entendamos eso ahora este por supuesto que no más bien yo sostengo que debemos mejor no guardarlo porque si nosotros empezamos con el tema de que mejor guardemos Shabbat entonces la pregunta es después ¿y por qué no los otros mandamientos como la circuncisión y las fiestas y las leyes dietéticas? entonces pienso yo que más bien el que arma esta doctrina de a favor del Shabbat puede tropezar fácilmente en convertirse en un judaizante te quedan 20 segundos ya no bueno vamos a darle el minuto de réplica aquí a nuestro amigo bien entendemos que las leyes cuando hablamos de Torah en la Biblia tienen muchos propósitos no es solamente una ley el Pentateuco era la ley los Salmos eran la ley las historias de enseñanza eran la ley la ley ceremonial era la ley las leyes civiles eran la ley la ley moral y cada uno tiene un propósito nuestra labor es entender el contexto a qué ley se está refiriendo el Salmo que acaba de leer el hermano respecto a la ley definitivamente se refería a la ley ceremonial el Salmo 111 dice afirmados eternamente y para siempre serán tus mandamientos por contexto entendemos que la ley se refiere a los 10 mandamientos es por eso que la ley moral de los 10 mandamientos estaban en el lugar santísimo la ley de los ritos donde también está incluido el sábado anual estaban fuera del arca a mí me gustaría de repente algún momento exponer este tema y entender también que los 10 mandamientos tienen el mismo carácter de Jesús entonces tenemos que primero hallar el contexto bueno hermanos damos dos minutos finales de cierre el que le tocaba que comience si soy yo al piso si muy bien bueno yo quisiera primero que todo agradecer a a Enrique por este tiempo que dedicó tiempo valiente vuelvo a repetirlo fue la única persona valiente para para poder este conversar en este tiempo así que quiero agradecer profundamente a él en estos dos minutos que tengo y este quisiera agregar que yo creo que nosotros tenemos que entender de que en el Nuevo Testamento Pablo es el apóstol de los gentiles que nos enseña cómo comportarnos quiero leer rápidamente en Hechos capítulo número 15 versículo número 14 quiero leer lo que Pablo dice dice yo mismo hermanos míos he sido persuadido acerca de vosotros de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento y que sois también capaces de amonestar los unos a los otros pero se escribí en algunos puntos osadamente como haciéndolos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles y oficiar como sacerdote el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable santificada por el Espíritu Santo Pablo nos está diciendo que él es un sacerdote que nos enseña a nosotros los gentiles como ser una ofrenda agradable y santificada para el Espíritu Santo a mí me parece increíble realmente me parece increíble que nosotros no encontremos un tratado bien expuesto de los del apóstol de los gentiles que nos explique a nosotros los gentiles que debemos guardar Shabbat que nos diga abiertamente deben guardar Shabbat y que nos diga cómo debemos guardarlo ahora este silencio terminé te quedan 10 segundos este silencio de Pablo habla mucho es como cuando por ejemplo el silencio de que el avión no menciona que Jesús estuvo casado este silencio nos habla mucho gracias hermanos por haber estado aquí hoy muy bien sus dos últimos minutos de Enrique bien mencionar primero de que si yo tengo hijos soy padre de familia y si yo le dejo cinco mandamientos a mi hija de los cuales ella obedece solamente uno yo no le voy a hablar de ese mandamiento que obedece sino de los que no obedece el sábado era algo tan tan natural como el respirar para el judío y para el gentil ahora no hay un silencio como dice el hermano porque que mejor predica que el ejemplo Pablo lo guardó durante toda su vida y yo creo que podemos hablar mucho pero nuestro testimonio es aquel que va a cambiar y transformar las vidas quiero quedarme con este versículo bastante contundente si tú eres de la raza humana si tú eres humano esto es para ti Marcos capítulo 2 también les dijo el día de reposo fue hecho para la humanidad fue hecho para la raza humana yo te pregunto otra vez en el ejemplo de padre que harías tú si tú le regalas algo a tu hijo y tu hijo no lo acepta ¿cómo te sentirías tú? ¿triste? yo no lo sé pero yo me sentiría triste lo mismo es Dios cuando nos da una bendición tan tremenda pedimos bendiciones en nuestra oración y vemos que el día sábado es una bendición no para los judíos únicamente para todos también mencionarles de que es muy fácil guardar el día de reposo la Biblia nos enseña cómo guardarlo no es por que si guardas el sábado te van a matar no es eso porque también los otros mandamientos como deshonrar a tus padres también tenían culpa de muerte el adulterio tenía culpa de muerte entonces no solamente era el sábado trasguedir y morías eran todos los mandamientos prender fuego sí necesariamente era cocinar y realmente yo puedo decirte que guardo el sábado y no es tan pero tan difícil por eso me faltan 15 aquí decía claramente en Isaías capítulo 58 llamarás mi día santo delicia del Señor no lo llamemos algo como carga es una delicia tengan cuidado en lo que piensan gracias al pastor y gracias al hermano Jorge Ramón bueno muchas gracias hermanos esperamos que hayan disfrutado este hermoso debate con dos exponentes el pastor José Carlos Valpizar fundador de la página de cultura teológica y aquí nuestro hermano adventista Enrique Rivas le agradecemos también por su valentía como decíamos al principio me parece que fue una charla muy fructífera basada en el respeto como tiene que ser así que creo que también más allá de haber expuesto las ideas han dado han mostrado lo que significa la buena educación así que les agradecemos por este tiempo hermoso que hemos pasado juntos y bueno le mandamos un saludo fuerte a toda la audiencia gracias por estar ahí firme más de 135 personas y vamos a tener seguramente más debates de este tipo así que muchas gracias por todos que el señor le bendiga será hasta luego es un saludo fuerte que el señor le bendiga